Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a todos ustedes por estar en mi canal Ron Barceló, el Ron número uno en República Dominicana, que está en cualquier rincón del mundo, el mejor Ron Dominicano, que ganó en una degustación, un concurso que hacen de Ron. Ganó, creo que fue en Holanda, Ron Barceló, no sé, ganó loco, pero saben que el mejor Ron es el Ron Barceló, Ron Barceló Imperial, añejo, el que tú quieras, Ron Barceló Imperial, gracias a nuestra gente, Cetexa, Cetexa Seguridad en tu hogar, en tu negocio, Cetexa, todo, cámara, alarma, todo lo que necesitas. Cetexa, eso sí son buenos. Cetexa, yo mismo lindaro, Cetexa. Gracias a... Alex Diamond, señores, miren. Este ni habla cuando dicen oro, oro. Hay unos especiales de Agualpe, pero unos especiales de Perolejo, pero una cosa loca. Habla de Black Friday y cada vez que veo, soy más y más especial. Entonces, lo que le estaba diciendo de los vuelos y los 5 mil dólares, es tú comprando lo que sea, tú compras lo que sea, desde cualquier parte, hasta de aquí tú compras algo allá y tú puedes participar. Pero, que participando. Claro. Gracias también a nuestra gente de Ashley Accesorios, todos los accesorios de celulares, lo encuentras ya en los colmados, ahí mismo, al lado de Marlocon Conecte, ahí está Ashley Accesorios, gracias también, nuestra gente de PM Electro... Hay que ir el viernes para poner PM. Pedro, ¿quiere que vayemos allá y te rompamos la puerta ahora? Cuando Pedro diga... Próximo viernes, que sé, hay que hacer un corito, dupla Friday, vamos a cocinar una vaina allá. Él está siempre en una terraza arriba, que yo creo que sube videos en la historia. Ahí es que tenemos que hacer una vaina. Vamos a hacer alitas ya, por cada alita, por cada mueble, por cada mueble que te lleve dos alitas. Dos alitas de la verde. No, porque uno compra, por ejemplo, muchas alitas y tú le vas dando print a la gente que va pasando. Siempre podemos hacer alitas de la verde allá, de las que la gente le gusta. ¿Tú se acuerdas de la verde? No. De las que se están dañando cuando tú vas de todo el mundo. Así como sigue. Pues es verdad, vamos a ser, lo loco. Mira, Meta Energy, paneles solares, Meta Energy. Doctor, yo voy a mentar al papaupa, al papaupa de Moca, que se llama Núñez de Todo Venta. No es que él vende, ¿verdad? Sino que él tiene una página de, tú estás vendiendo ese Barceló, él te cobra por subirlo a su página y se vendió de una vez. Como si fuera un Amazon Dominicano. Un Amazon Dominicano. Núñez. Núñez de Todo Venta en Moca, mi gente de Moca. El Maduro, el papaupa, un solo quinquineo. Pero Manuel no lo corta aquí. No, eso no está ahí. Es doble prueba que le manda. Mira, tenemos en Estados Unidos, va a abrir la mejor peluquería de Isco Barbell Show 2.0. Eso queda, doctor. En las 64-68 Beach Channel Drive. Eso es el mejor inglés que tengo yo. Antes de empezar. Espérate. El blog, que te termina tu promoción. Y en San Pedro de Macorís, doctor, Perfu Aroma. Me dijeron que le diga por aquí cuál es el perfume que tú quieres que trabaja. No, no se dice, papi. Ah, pues mándamelo por WhatsApp. No. Perfu Aroma en San Pedro. Estamos inventando a otra gente de perfume que no es mío. Vamos para Punta Cana hoy. Dile a la gente de Perfu Aroma. Tú y yo tenemos dos firmas diferentes aquí adentro. Dile a la gente de Perfu Aroma que vamos a pasar hoy por allá. Porque vamos para Punta Cana y pasamos por San Pedro. No, porque yo no sé si él te lo va a mandar de allá. Si es especial. Porque él lo manda de allá. Si Perfu Aroma tiene perfume más duro que... Que el tuyo. Por un nombre en español. ¿Qué tiene un nombre en inglés en esa maldita página, eh? Fragans Hotel New York. Fragans Hotel New York. Si es, ¿cómo se llama el tuyo? Perfu Aroma. Si Perfu Aroma. Vamos a poner a competir. Es que no hay competencia porque esos perfumes que me llevan... ¿Perfu Aroma aquí que está? Sí, en San Pedro. ¿Y aquel está allá? ¿Aquel está allá? No, porque Perfu Aroma lo manda de allá. Sí, pero yo te digo que esas dos grasas que a mí me dijeron, alguien tiene que ser en Francia. Nada más me pueden dar los perfumes mejores que eso. Anduro, eso de Anduro. El blanco y el verde. Mira, oye una cosa. Vamos a hablar rápido. Antes de empezar. Señores, se está haciendo rico, tontón. No, no, perdón, antes de empezar. Tengo ese tema quemado de la bici y la vaina. ¿Tú conoces a Chiste TV? ¿A quién? A Chiste TV. Nadie lo conoce. No, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene un canal prendido de YouTube. En verdad, en verdad, de los canales chiquitos, el más prendido es el de él, que coge 300 y 400 mil. Viu, pero a ti no te conoce nadie. Y le di en visa hasta ayer en Miami también. ¿Cómo? Hay una demagogia conmigo. ¿Qué fue lo que ven diciendo tú ahora ya? Oye, Chiste TV con visa. Chucky Deleguá con visa. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un top de gente que no merece visa, tontón. Y Donati también. No, eso también, pero Chucky Deleguá con una visa. Vamos a hacer un top de la gente que no merece visa. Que no merece visa. ¿Qué busca fulano en Nueva York? No, no, la merece. Todo el mundo la merece. Porque tú te devuelves. Tú hiciste una vela y te devuelves. No, porque es sin demagogia. Si no que yo digo que si a eso que yo estoy comentando se la dan, ¿por qué a mí no me la dan? Chucky Deleguá con una visa ahora mismo. Tú estás en Nueva York y nada más él lo sabe. Pero Chucky Deleguá me citó sobre tú en la música, tontón. Ese estaba igual que yo, loco con la visa, el Jerry. Loco con la visa, ¿verdad? Ya, para eso tú que eres en Nueva York. Ahora tú tienes en Nueva York desacreditado, Jerry. Durmiendo en los parques. Hasta preñó una mujer para allá y de todo él. No, él está casado. Ya tú no necesitabas eso. Ya tú tienes visa. Eso lo necesitas. Eso es antes. Antes de viajar. Explícale cómo es al Jerry. Eso es antes de tú que te den tu visa para tú ir para allá. Pero si ya tú estás allá, ¿para qué tú estás jodiendo con goles y con vainas? Ay, Dios mío. No es el doctor que me lo está enseñando. Yo estoy mirando para allá. ¿Y él está para allá ahora? ¿De quién tú hablas, tontón? ¿El Meloso? No, pero Meloso ahí. El Meloso se ha abogado su cuarto. Pero no, eso también, porque esos son artistas que han recogido en algún momento. Quizás ahora mismo van en balde, pero en algún momento han ido a recoger. Pero Chucky de Leuá, ¿a qué estás yendo para Nueva York? O a los mismos que tú quieres ir a buscar esos cuartos. Jaraca, Kiko. ¿Para qué fue para Nueva York? Jaraca no. Jaraca andaba con su manager chelajo. Sí, al chelajo, comisa. Está bien. No estoy diciendo que ustedes están mal. Si no, que ustedes... El consulado, ¿qué está mal entonces? No, que le cantan tal danza. Están buscando visa en el momento que ya no... Como que tienen un atraso, consulado, que... Ah, sí, yo pego un disco en el 2008. Entonces Espíritu y Pablo puede ir ahora. Ahí se la van a dar. Es verdad. En el momento, no esperen que pase el momento. Van a dejar que Rochi caiga para darle la visa. Tienen que hacer ahora que... Ahora que él está prendido, es algo que acuerda. Si Dios quiere, dar la visa de Rochi va. Jaraca la dan cuando ya no la necesita. Coco, pero no se pares a Jaraca. Ya, párele. A Jaraca le fue bien. Ayer se pares. No, porque fue una visa de paseo que le di. Pero fue. Yo lo que quiero es ir. Pero yo no quiero que me den la visa cuando ya yo no tenga ni lo del pasaje para ir para allá. Y ahora que yo puedo ir a separar el bulto y gastar el guardo. Ella es mucha gente así, normal, que van a buscar visa y después que se la dan... No tienen... No tienen... No, pero yo no hablo del medio. No lo hacen. Le den la visa y para ir. Fue porque yo lo estaba atacando. Cogí un preta, una vaina. Y así, pues, no gastan, ¿no? Y tan barato los vuelos a un tono a mil y pico. No, pero no es nada. Para España un vuelo te vale 200 y 150. Pide cual. 250 mil pesos. Pide cual. Pero te estoy hablando, ey. Diki, no es que no la merecen. Jaraca, tú te mereciste tu visa, pero fue en balde. No me doy a entender todavía. Explícate bien, que no estamos entendiendo esa parte. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo del atraso? Lo del atraso que no entiendo tampoco. Dice que le quedan dando al danza. Si a Jaraca le habían dado esa visa cuando estaba pegado, con los gozos y todo eso, le dan una visa para que se busque cuarto. De verdad. Es que a ellos no les interesa que tú vayas a buscarlo de ellos. Sí, pero te estamos hablando ya en la lógica de que ya fue tardanza. Vamos a poner Rochi. Está prendido ahora mismo. Quizá de aquí a 10 años todavía Rochi no está pegado como está pegado, pero tiene un repertorio que recoge. Si a Rochi le dieran esa visa ahora, Dios. Ahora, mira, ahora. Ay, padre amado. Él no necesita los cuartos que él se va a buscar. No, no, no. Ya él tiene. Él pone Estados Unidos de cabeza. Sí. Ay, Dios. Pero los otros, Altita, Chucky de Leguá, ¿pa' qué le dían esa visa? Ahorita se la dan a Honguito también. No, ya Honguito. A Honguito y los baby. Y se la dían a eso, yo me voy a matar yo mismo. A uno de esos ojos. Yo mismo me voy a matar así. No jodo más con él. Eso que no cuenten con eso. Y tú no fuiste a donde los gringos ya. Tú no fuiste a donde un tipo a practicar. Oh, el del botón. El que tiene el botón así. Sí, pero ese es un agujero duro. Tengo un viajecito con él en esta semana. Pero a mí me jalo vaina que tú le hiciste cosas a nada más al monte. Yo fui a donde él hace mucho. ¿Qué pasó? Me la negan también. No, porque es que la culpa no la tiene nada más al monte, ningún abogado. La culpa la tiene. Que ellos no me la quieren dar. O yo no sé qué es lo que pasa. No le cae bien a los gringos. No le cae bien. No le cae bien. No le va a superar a lo de Nueva York, loco. Es igual que España. Yo estaba fundido con Nueva York y España. Ya con España no estoy fundido porque tengo esa visa ahí. Porque esa es la vaina. ¿Por qué tú la tienes ahí? Ya tú estás como que nena. Pero esta es ni la que yo quiero. Óyeme una cosa. Si te dan una sola entrada a través de Arofoque y tienes que ir a Miami, ¿tú la coges? Pero no puedo ir para ningún otro lado. A Miami. A Miami. Y me van a decir que no puedo entrar más nunca en Nueva York ya. Una sola entrada es que tú tienes que ir. No sé, porque para Puerto Rico era una sola entrada que me estaban dando, que no es múltiple. Pero yo estoy hablando que te vamos de una entrada, pero ya. Haz lo que tú vas a hacer y no vuelves más. Porque tú vas por una actividad de Arofoque en Miami. Yo le digo, espérese. Si es para Nueva York, una entrada ahí sí yo la cojo. Y para Miami. Es que no me interesa. Miami igual que aquí se pide calor. Y si es para New Jersey. Nada más que cruza un puente. De Calera Roja está muy lejos para mirar de New Jersey. ¿Qué día es ahí? ¿Por qué? Tú tienes que entender la vaina. ¿Por qué? Cuando tú eras un niño, tú no querías ir a Nueva York. Tú querías ir a Disney. Ok. ¿A dónde querías ir a Disney? Es para Orlando, para allá. A Florida, a Florida. Ese era el sueño. Florida en general. El sueño de todos los niños. Ya los niños de ahora no quieren ir a Disney. Es a Nueva York. Pero si es para el Borón. Que te dan una sola entrada para el Borón. El Borón es Nueva York, bro. Pero es que yo no quiero ir para nada. ¿Qué tú opinas de eso a la gente que se van de aquí? Que le dan una visa de paseo y van a quedarse para Nueva York. Por eso es que no me dan la visa. Por eso sí. Porque mírame, ¿tú crees que ellos no lo realizan? ¿De dónde tú eres? De tal sitio. Ellos te están preguntando por preguntarte. Pero ellos saben, ¿dónde tú naciste? ¿De qué barrio tú eres? Antes de tú ir para allá. De Cristo Rey. Y seguro hay una estadística de Cristo Rey que se han quedado tanta gente. Cristo Rey es grande. Del Caliche de Cristo Rey. Entonces, en el Caliche de Cristo Rey. Ahí fue que yo nací y me crié. Le han dado visa al medio barrio completo del Caliche de Cristo Rey. ¿Y qué ha pasado? Se han quedado dos. Entonces, van a decir, este es otro. Entonces, lo que van a decir. Pues entonces, la mayoría de sus amistades, de sus generaciones, ellos calculan dos. Según nuestras estadísticas. Exacto. De ese barrio. ¿Cuánto año tú tienes, Tundón? ¿Yo? Sí. 33. Y ellos calculan de 25 a 35 años. Se ha quedado el 85%. O sea que él tiene todas sus amistades en el Brown New York. Pero entiendan que esa gente han estado cogiendo su lucha. Yo también. Pero siguen su lucha. Se tienen que quedar obligados. Porque allá se ganan 2.000 dólares semanal, mensual. Explícale que tú tienes... Semanal son 600. Explícale que tú... ¿Y qué moño me estoy buscando más de ahí? Explícale que tú tienes una dirigencia aquí en RD hecha. No, pero ellos lo saben. El consulado sabe todo lo que pasa. Es que en mi barrio, ellos ya me tienen... ¿A qué? Si tú vas a te la vendo de una vez. ¿Por qué? Porque a los santiagueros. Tú no ves que todos los campesinos de Santiago están en Nueva York. Oye, la gente de Santiago no son campesinos. Están en todos los sibaeños. Güey, güey. No son campesinos. Estados Unidos está lleno de sibaeños. ¿De sibaeños? Un saludo a todos los sibaeños. ¿Tú no viste lo que dijo? Campesinos. Y no... Es una falta de respeto. No, capitaleño. Antes de seguir, dale like y recuerda, oh, quité el celular maceta. Santiago, un campo. La segunda capital de este país es Santiago. Pero no un campo. Y según lo que yo vi, no sé si fue que me lo soñé o lo vi, que era la primera antes y ahora la volví en la segunda. ¿Y por qué tú dices que nosotros somos campesinos, entonces, la gente de allá? Eh, ¿cómo tú hablas? ¿Normal o con la I? No hay mai. Viste, ahí tú lo que dijiste es en chelcha. Así es que estoy hablando. Entonces, no es porque ser campesino, es de que menos que el que no es campesino. Todo el mundo igual. Un campesino es mejor que uno... Oye, se devolvió... No, pero es que el que es campesino es campesino. Si tú eres Santiago, tú eres un campesino. Pero oye, a mí... ¿Qué te crees que yo me estoy limpiándome? No te atrevas, Carlos, a poner en el título eso. Es que el que es campesino es campesino. Bueno... Pero oye, ¿dónde es un campesino mejor que un capitaleño? ¿Por dónde? Coge para Santiago y ve, coge por aquí la capital. No es culpa de los alcaldes. Los capitaleños somos unos... La capital está llena de basura por todos los lados. Yo tengo un refresco, tira el poti ahí. En una funda, en una papita. Santiago está como Nueva York, así. Digo, como Nueva York, no. Como Suiza. Limpio, bonito. Impecable. Y las mujeres. ¿Dónde están muy bonitas? Mira, este es un tipo feo y bonito de allá. Lo más feo de allá soy yo, ¿verdad? Sí, mira. ¿Dónde se gozan? Si pique, se rompió. ¿Dónde se gozan? Él le ha dado cinco y tres años. No le arreglas el celular, ya diría que se lleve el diablo. Lobotex, Lobotex. ¿Dónde? Mira, me lo puso nuevecito, Lobotex. Él se lo rompió más de diez veces. Oye, mira, güey. ¿Dónde se gozan, man? ¿En Santiago o en la capital? ¿En el Cibao o en la capital? En el Cibao. Lo único que... Los cibaueños ya que tienen muchos cuartos, de verdad, cogen para la capital para romperle los ojos a los capitaleños, bolteros. Yo quiero hacer un análisis aquí, tontón. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es el pueblo? ¿Y qué es el campo? ¿Y qué es el campo? Tu definición. Porque si ya no vamos al campo, los campos son ya... Está lleno de hielma. Vaina rural, vaina rural. Ese es el campo, el jardín botánico. Donde están sacando yuca y de vaina. Ok. Ese es el campo. Para mí ese campo. El pueblo ya es el monumento. Eso es el pueblo. Es verdad, es verdad, es verdad. Un monumento ahí. Pero habla, sigue. Espérate. Eso es el lado de Santiago, la Basílica de Higüey. Un pueblo... Montecriti, Montecriti. Montecriti, ahí es donde dice Montecriti. ¿Qué es Montecriti? En el Trujillo, aquí en San Cristóbal. San Cristóbal. Eso es el pueblo. Pero... Todos los pueblos tienen su campito. Sí, hasta la capital tiene su campito. Villa Mella... Es verdad. Villa Mella es un campo de la capital. Pedro Obrán, ¿qué? Un campo de los Alcarrizo. Como quien dice. O de la capital. Porque en Pedro Obrán hay pila de río y de todo. Tú te pones guillado. Son campos. Son vainas bacanas. Pero la definición bien. Para que podamos definir bien este podcast. Pues ya te estoy diciendo. Ciudad, pueblo y campo. Ciudad. La ciudad de Santo Domingo. Esa es la ciudad. Ahora, Santo Domingo. Pero Santiago tiene una zona que es la ciudad. Sí, no me deja decir. La ciudad de Santiago. No va a entender nunca. Sí, sí, no me deja hablar. Mi hermano, es que yo viví en Santiago. La ciudad de Santiago. Santiago tiene el centro de la ciudad. Déjame hablarte de donde yo nací. Ok. Mérame. Santo Domingo. Santo Domingo es la capital. Es la primerita. Entonces ya Santo Domingo la expandieron. Que está Santo Domingo Norte, Santo Domingo. Ya te dividí en cuatro. Santo Domingo. Pero todas esas que están divididas. Eso es un campo. Que lo agregaron. Espérate, espérate, espérate. Yo vivo en San Isidro, por ejemplo. El que vive en San Domingo es este. Y el que vive en Santo Domingo es este. Campesino. Eso es guerra para allá en San Isidro. Esa vaina. Sabana Grande de Boyaj. Valle de la Juana. Toda esa vaina eso es para allá. Espérate. Ciudad Juan Bó. Eso es. Yo vivo. A la que pasan centro de policía para allá. Ciudad Juan Bó. En San Isidro. Ajá. ¿Y qué es eso? Campes. Lo que pasa es que han alargado Santo Domingo Norte, Santo Domingo Sur y Santo Domingo Oeste. Espérate. Porque. Y los al carrizo. Han ido expandiendo la capital. La van arreglando. Tú vas por la Jacobo, ahora me meto. Ya eso no es un campo. Ya eso es la ciudad. Ok. Porque la están poniendo bonita. La están agrandando. Mira, ya dijiste de San Isidro y dijiste de Villamella. Ajá. Ahora vamos a lo al carrizo. Lo al carrizo. Lo al carrizo. ¿Viene siendo Santo Domingo Oeste? No. Norte, creo. No, no. Norte Villamella. No, no, Norte Villamella. Norte Villamella. Yo no sé. No te sé. Pantoja es Santo Domingo Norte todavía. Y lo al carrizo está al frente. Tiene otra vaina. Norte Villamella. Ustedes saben lo al carrizo. Pónganlo ahí. ¿Qué viene siendo lo al carrizo? Lo al carrizo es Santo Domingo. Vas a buscarlo mejor. Es esto mismo aquí. Lo al carrizo aquí. ¿Y lo que es esto aquí? ¿Qué es lo que es esto aquí? Pobre este. Es oeste. Eso es lo al carrizo. Eso es lo que es. Pero ¿qué viene siendo lo al carrizo? Lo al carrizo. Un campo agregado a la capital. Ya. Eso es. Pero el al carrizo es grande. Y Herrera es grandísimo. ¿Y Herrera qué viene siendo Herrera? Herrera pertenece al carrizo. Pertenece a Herrera. No, ¿qué viene siendo? Pantoja los al carrizo. Es un distrito municipal del municipio del al carrizo. Ubicado en la provincia de Santo Domingo. No. En la República Dominicana. No me dice dónde. Te voy a decir ahora. Espérate. No es Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo está en el conde ahí. Eso es Santo Domingo. Cuando tú está en el conde, el malecón ahí abajo. Eso es Santo Domingo. Espérate. Si tú no estás por ahí, tú no estás en Santo Domingo. Pero es que no lo dice. Espérate. Y lo va a decir. Ellos no quieren que diga la vaina. Espérate. Por donde quiera que el metro pase por arriba, eso es campo. Para todo. Oíste, doctor. Por donde el metro pase por arriba, como si fuera un elevado. Yo creo que. Es un campo. Yo creo que. Por donde pasa por abajo la capital. Yo creo que pertenece a Santo Domingo o Oeste, creo. Lo mismo que pertenece aquí, te dije que están cerca. Y Crito Rey. Crito Rey, distrito nacional. Pero eso es centro de la ciudad. Sí, pero. Código portal 1051. Espérate. Espérate. Escúchame. Queda, queda en el distrito nacional, pero no queda en el centro de la ciudad. Pertenece al distrito. Pertenece al distrito. ¿Qué viene siendo? A nivel ya de desarrollo. Porque tenemos que ver el desarrollo de los pueblos. Y de los lugares. Si tú buscas el mapa en que tú estás hablando de disparate, mira. Crito Rey viene siendo el centro de todos los barrios que está en el medio. Que de Crito Rey tú coges para el del diablo y llega de una vez. Está excéntrico en todos los lados. Ok. Ese es el barrio que está en el medio de todos los barrios y de todos los lados. Cíntrico está. ¿Cómo que está? Cíntrico. Ok. Una cosa. Alma Rosa. Ya tú puedes saber cuando dicen Alma Rosa y después Alma Rosa primera, Alma Rosa segunda. Es que la fue. Hicien una, hicien otra y después hicien la otra. ¿Y qué pasó? Campo, campo, campo. Que lo van agregando. Eso ya pertenece a Megacentro para allá de esos lados. Eso es lo... Digo, los mineros. Y los mineros. Pero, y los mineros, y los mineros. Es un campo, pero los mineros dicen que es la capital. Hermano, después que usted cruzó puente, usted está en el campo. Píllame ya. Cruzaste el puente. Campo. Puente para los mineros. Campo. Puente para cruzar para la Venezuela. Campo. Lo único que ya estamos en el 2025. Vamos para el 2025. Ya los modernizamos. Pero una cosa. Porque entonces estamos mal. Entonces los países no se modernizan. Por eso mismo lo están agregando en Santo Domingo. No han hecho infraestructuras en donde tú puedes estar en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, y cruzar un elevado y quedarte en la capital. Paso a explícame. Tú vas... Espera, chequea, no me interrumpa. Tú estás en la Gómez con 27. ¿Qué es eso? La Gómez con 27. Distrito Nacional. Distrito Nacional. Saliste de San Vil. Ajá. Y cogiste el túnel. Ajá. Y después cogiste el elevado. Sí. Y después cogiste el otro elevado. Ajá. Y cogiste el que dobla. Y saliste la chulche. Cogiste tres elevados. Tres elevados. Y saliste la chulche. El puente que ella dice que es un campo, no el elevado. O sea, elevados son atajos por arriba de las vajas. Para los tapones. Ok, ok. Pero puente que ya está el río que divide. Mira, Nueva York está entre... Yo no he ido, pero sé cómo está. Nueva York está cerca del agua. Así que lo rodea agua por todo el lado. Eso es como una islita. Y hay un ching que cruza para allá. Desde que tú cruzas el puente, va a cruzar para Brooklyn. Y esos lados. Y eso es campo. Ok, una cosa, una cosa, una cosa. Entonces, puente Juan Bosque divide a Villa María y a esos barrios, a Cielo, en esos barrios de la Venezuela. Es el puente Juan Bosque, ¿verdad? Sí. Cuando tú cruzaste el puente Juan Bosque, ¿dónde tú estás? Ya tú estás fuera de la capital. Ok, tú estás en un campo. No, ya lo agregaban como Santo Domingo, Oeste, lo que sea. Ok, ok. Si tú vives cerca de un río, ¿tú estás en un campo? ¿O tú estás en la capital? Tú estás nulo ahí. Secretos vives en la Sienega, ¿verdad? Esta, ya tú puedes ver, desde que tú entras a la Sienega, está la marina de guerra ahí. Y Jaina, Jaina. Jaina. Para cruzar Jaina hay que cruzar el peaje, ¿verdad? Sí. Jaina. El peaje. ¿Qué significa el peaje? Porque el peaje viene siendo como el puente también. El peaje significa una búsqueda. No, 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 no. ¿Cómo así? Una búsqueda. Tú no ves que los tígeres dicen, yo no pago peaje. Está loco. Eso es una búsqueda, doctor. No, doctor, yo digo, el peaje, porque eso es cuestión de significado. El peaje significa lo mismo como que el puente, que queda de aquel lado, de aquel lado del peaje. ¿Qué viene siendo Jaina? Es que no es por peaje, porque si fuera por peaje, el peaje que está en la autopista Duarte, que ahora lo están alargando más para allá. Más para allá, más lejos. Para ser la capital más grande. Eso está en el 25 o el 24, el peaje, ahí lo van a poner más lejos. Lo están poniendo para 30 y pico para allá. Y todavía no está el peaje desde el agua del campo. ¿Me entiendes? No importa el peaje. Pero yo digo, Jaina, ¿qué viene siendo? Pueblo, campo, ciudad. Todo lo que tú dijiste viene siendo Jaina. Espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Hay una protección con Jaina. Urbanización Máximo Gómez. Que eso es bellísimo. Urbanización Máximo Gómez, que le dicen el Gómez. Ajá. Eso es campo también. Ah, de aquel lado, Santo Domingo Norte. Tú no ves que el Mirador Norte le queda al frente ahí. ¿Y qué pato va a quedar al frente? Que ya, eso es... Está bien, espérate, espérate. Santo Domingo, bueno, son orientales. Óyeme. Todo lo que se llame Norte, que tenga que ver con Norte. O Zul, o Vaina. No, no, Norte, Norte. Pertenece a Mamá Tingo. Olvídate del mundo. Pero una vaina. ¿Y tú ni sabes quién es Mamá Tingo? Una vaina. Yo vivo de aquel lado, por ejemplo. Y aquel lado hay de todo. Yo nada más cruzo para acá a grabar. Yo encuentro todo lo que yo quiero para allá. Pizzería, así. De todo, de todo. Si es por eso, en todos los lados está todo. No, exactamente. Ya no que es a Nueva York, porque aquí está todo lo que está de Nueva York. Espérate. No, por ejemplo, de día es un bobo en todo la vuelta. No vamos a diferenciar. Pero a esta hora yo cruzo en 15 minutos y yo cruzo para este lado. Entonces, ¿qué viene siendo? ¿Eh? ¿A pie? No montado. A 120 en 15 minutos. No vengan que tú estás ahí mismo, Juan David. Tú estás lejísimo para allá. Mírame, ¿qué te me quieres ridiculizar y esto? No, yo... Suéltame el celular. ¿Cuántas provincias tiene este país? Ahí. 32. ¿32? ¿Seguro? ¿Cuántas son? Eran 32. Porque ya se le agregarán Santo Domingo Norte, Santo Domingo Sur. ¿Cuántas son ahora? Ahora son 34. Búscalo ahí en todos los 35. Eran 32. ¿Cuál es la primera provincia? Espérate, espérate, espérate. Bueno, no me googlees. Tengo que buscar a ver si tú tienes el dato. No, ya no son 32. Aquí dice... Primer fábleto, entonces. República Dominicana es una república democrática formada por 31 provincias. Ah, le puse una de más. Y un distrito nacional. Ajá. Ahora busca... O sea, 32 con el distrito nacional. Eso fue cuando se formó. Ahora busca la que le agregaron. Ahora busca la formada del 2010, ¿verdad? Ah, 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 ah. Yo no soy idiota. 35 provincias son ahora, oíste. Ahora, miéntame cuál fue la primera provincia. Mira, lo tengo loco con los celulares ahora. El mío también es blanco, güey. Yo lo tengo. Aquí dice, aquí dice, 31 provincias y un distrito nacional. Entonces son 32. Son 32. Pero no fue en el 2010. No, la primera provincia, espérate. Santo Domingo. No, la primera provincia, a nosotros lo dijeron cuando fuimos a los de los Maví, fue en el Ceibo. En el Ceibo. El Ceibo fue la primera provincia. Lo dieron a nosotros a ellos. ¿Y cuál fue ese? Sí, sí, sí. Un saludo al alcalde del Ceibo. Sí, en el Ceibo, que hay hasta un catillo, una vaina como un templo de lo antiguo. Ahora, yo voy a decir algo, espérate. Yo no sé si ese síndico del Ceibo está resolviendo, porque yo no vivo en el Ceibo. Estaba limpiecito cuando fuimos. Estaba aquí. Lindo. Ahora, yo lo que sé es que ese tigre ama al Ceibo. ¿Quién? Ese tipo. Pero por algo está ahí. Él se sabía. Él se sabe la historia completa del Ceibo. Completita del Ceibo. Desde el primer habitante. Saludos. Saludos al alcalde del Ceibo, Leo Francis Orrilla. Tremendo ser humano. Tuvo el placer de conocerlo. Yo soy hijo legítimo del Ceibo. ¿Eh? Al doctor le dieron una... Una llave. En Nueva York le dieron la llave. En el doctor le dieron el Ceibo. En el Ceibo, a tu mayor. Todo eso está cerca. Ahí me meto. Mérame, Juan de Irma. El bruto soy yo. ¿Verdad? Es solo inteligente. Oye, Punta... Punta Cana, ¿qué? ¿Punta Cana? Sí. ¿Puéntanos bien? Punta Cana pertenece a la provincia de la Altagracia. La Altagracia, ajá. Yo no soy un idiota. ¿Oíste? A la provincia de la Altagracia. No es eso lo que usted está preguntando. Espérate. Él no te está preguntando a qué pertenece. ¿Qué es? ¿Qué es? Del tema principal. Si pertenece a la provincia de la Altagracia. No es una provincia. ¿Y qué? Pertenece a un campo. Un campo turístico. Y Cascana. Otro campo turístico. Y Bávaro. Y Güey. Toda esa vaina. La Altagracia. Todo eso. Todo eso. ¿Por qué? Todo el atorrio de Tontón. ¿Está igual que la allí en? Sí. ¿Que después de la capital, el centro de la ciudad? Es de que tú... No. Desde que tú cruzaste un puente, ya tú tenés un campo. La Allende dice, entonces, que nosotros le decimos di que el pueblo, di que que son el pueblo. Di que todo lo que sale de la capital, ya del centro, es campo. Ok, pero una cosa. Es que ya lo van... Pero tú no tenés un cruzapuente para llegar a Herrera. ¿Para llegar a Herrera? Sí. Pero Herrera, déjame ver. Yo ahorita dije que Herrera no es un campo. Ah, ok. Para que cruzó lo al carrizo, no es que cruzapuente. Pero ya no es Santo Domingo Norte. Digo, ya no es Santo Domingo... Oeste. Ya no es Santo Domingo Distrito Nacional. ¿Y Boca Chica qué viene siendo? Eh, Boca Chica viene siendo... Ya eso viene siendo para allá, el este. Santo Domingo Este. ¿Qué viene siendo? No es a dónde pertenece. Es un campo, Boca Chica, La Caleta, todo San Miguel de Campo. San Pedro de Macorí. Campo. ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita que Villamaya le pertenece a Mamá Tingó? Que ella es la dueña de la... Mamá Tingó, ella fue una de las que... Hasta la parada del metro ella va así para allá. Sí, pero tú no sabes por la parada del metro. Por los metros que cogió para allá. Pero tú no sabes por qué, quién es Mamá Tingó, ni quién era el marido de Mamá Tingó, ni sabe nada de esa vaina. Cuéntame. Mamá Tingó fue una morena, que yo no sé si fue Trujillo, no sé por quién fue, que le dijo, tú esa tierra es tuya, y cójela todas para ti. No, pero ella no fue a decir que por nada. Ella era... Una de las que pelean de esa vaina, de Villamaya. Sí. Pero que Trujillo le dijo, coge todo eso para ti. Todo eso para ti quiere decir, esa parcela completa que era Villamaya, todo eso era de Mamá Tingó. Hay una historia bonita detrás de Mamá Tingó, lo pueden buscar para que la lean. Hay mucha gente... Es una heroína. Mucha gente que creen que cuando ven muchos morenos en Villamaya, creen que son haitianos. ¿Y qué fue? No, son de la raza de Mamá Tingó. Mucha gente le dicen que los vikingos, no sé por qué. Yo quiero saber que son los vikingos, pero lo dicen en Cherche, dicen que los vikingos cuando lo ven Prieto. Pero son Mamá Tingó, de esa gente. ¿Son Mamá Tinguito? No, de lo de esa familia. Tú vivías para allá, tú nomás. No, pero que el escritorio está al lado de Villamaya, nada más que cruza el puente. Es verdad, nada más. Claro. ¿Para que el escritorio pertenece entonces a la capital? Sí, porque está de este lado del puente. ¿Y Villajuana? Está de este lado del puente también. Villajuana, Villadrícola, Capotillo. Espérate, Capotillo. Sí, Capotillo no hay que cruzar puente todavía. No hay que cruzar puente. La Cañita, Gualey, todos esos barrios están... Barrios de la capital. De la capital. Está bien. Entonces, si cruzaste un puente, ya te tengo un campo. Obligado. Ok. Hay uno que le dice el Moreno Cuento, del barrio mío, que es Motoconcho, que dice que de noche él no cruza puente. ¿Por qué? Tú le puedes dar lo que tú quieras, yo no cruzo puente de noche. Sí. Sí. ¡Gracias!